El Cabildo Insular acogía hoy la presentación de una nueva edición de la Feria Insular de Artesanía. Un evento destinado a incentivar, promover y fomentar la venta de los productos artesanales de nuestro archipiélago. En este caso la Feria Insular participan también otras islas, participan artesanos y comerciantes de Gran Canaria, de Lanzarote, de la isla de La Palma, de la vecina y hermana isla de Tenerife y lógicamente también de la isla de La Gomera. Y lo hacemos indudablemente para mostrar una vez más la importancia que tiene la autenticidad y la calidad de nuestros productos. Esta feria va a ser el colofón al trabajo que se ha ido realizando en colaboración con este Cabildo Insular y con el Ayuntamiento de Vallehermoso, pero también, como aquí está representada, Cámara de Comercio, Naviera Armas, Entidades Financieras y muchos más que de alguna manera han puesto su granito de arena para que no solo ya la feria sino toda la fiesta en su conjunto sea un representativo para la isla de La Gomera y en este caso en el municipio de Vallehermoso donde se va a celebrar. Por tanto, agradecer a todos la colaboración y esperarlos a todos, invitar a todo el mundo a participar, a disfrutar y a pasarlo muy bien en esta feria y en esta fiesta. Realmente siempre hemos estado apoyando este tipo de iniciativas y lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Somos conscientes también del ámbito insular de la feria y por eso también estamos apoyando a todos nuestros clientes dado que somos una entidad que está presente en todos los municipios de la isla. Agradeceremos, por supuesto, esa participación porque así será en beneficio de todos y desde luego que pueden contar con nosotros para seguir haciendo eventos de este tipo. La feria se celebrará el próximo sábado, día 24 de junio, en el municipio de Vallehermoso.